Su seguro de vida. Vimex Forte, para sentirse mejor. Más energía, mejor salud, una vida más completa. Vimex Forte, valioso en vitaminas y energéticos. Todos los días, el complemento de su alimentación. Vimex Forte, su seguro de vida en vida. Necesario para el deportista que se esfuerza, para hombres y mujeres que trabajan, niños que estudian y crecen. Vimex Forte, diariamente para toda la familia en jarabe o grajeas. Vimex Forte, su seguro de vida. Calidad suiza fabricado por Unifarm. No hay nada mejor. Es gallo, la gente se está. 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 Porque no hay nada mejor. Cerveza gallo. No hay nada mejor. Con el 1, 2, 3. Gana Guatemala y gana usted. Con la instantánea, ahora son 3 las oportunidades de ganar. Al ritmo del 1. Hasta 50.000 quetzales al solo raspar. Al ritmo del 2. Hasta 200.000 en la rueda de la fortuna. Al ritmo del 3. Coleccionando las letras y formando la frase, gana Guatemala, llénese 100 quetzales cada vez. Báile la tonadita y haga su raspadita. Porque con el 1, 2, 3. Gana Guatemala y gana usted. Para que una cama siesta cueste lo mismo que las otras, tendríamos que quitarle algunas cosas. Pero así dejaría de ser siesta. Por eso, cuando usted adquiere siesta, está adquiriendo calidad. Antes de comprar, compare. Sí, 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 mueble siesta. Es la calidad. El norte responsable se comunica. Lo cae. 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 Vamos a hacer. Cállate produce. Cállate trabaja. Para todo guatemala. Cállate. En el norte como en el sur. Canter de Mitsubishi, viene en el occidente, Canter y en el oriente. Canter de Mitsubishi, total aceptación en Guatemala, porque Canter de Mitsubishi es el camión hecho para Guatemala. Canter de Mitsubishi, adquiéralo en Equipos Provinciales S.A. Canter de Mitsubishi. Aventuras con sabor.